El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, ya que la pandemia del coronavirus no da las condiciones para hacerlo de manera presencial, lo señaló el secretario de salud Esteban Moctezuma. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Es una decisión de las autoridades de salud, abundó el titular de la SEP durante una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la adversidad con nuestros maestros y alumnos, podemos avanzar sin que eso signifique abandonar la escuela, indicó Moctezuma. Previo a la intervención de Moctezuma, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo de concentración con cuatro televisoras que es Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios, que dará servicio a cerca de 30 millones de alumnos con 16 canales. Al respecto, López Obrador señaló que las personas que no tengan acceso a televisión podrán seguir las clases por radio a través de los libros de texto y bueno, quieren ver clases presenciales, pero no es posible debido a la pandemia del coronavirus. Como parte del regreso a clases, no habrá anuncios publicitarios durante las transmisiones de contenidos educativos del ciclo escolar 2020-2021. En la transmisión que va a impartirse no puede haber interrupciones, no pueden haber mensajes publicitarios. Los canales van a estar disponibles al 100% y solo ocupados para la enseñanza-aprendizaje, señaló el presidente de México López Obrador. Las televisoras tienen concesiones para tener otros canales. Eso no lo sabía la mayoría de la gente, señaló el mandatario. Cada televisora tiene una concesión y posibilidad para ampliarse y echar a andar nuevos canales. Esto legalmente está establecido y contamos con el apoyo de Ifetel, quienes ya dieron la autorización. Además, tenemos el apoyo del INE.